Hola a todos, bienvenidos a este capítulo de los de Londres, muy especial desde la ciudad de Yopal porque recibimos la invitación de Imperial Cheer para acompañarlos en sus entrenamientos con el nivel 1, 2 y 4. Este nuestro compromiso para seguir apoyando a todas las escuelas en Colombia para que el cheerleading siga creciendo, acompáñenos a verlos. Aquí estoy con Daniel Albeiro Cediel, él es el entrenador y head coach de toda la escuela de Imperial Cheer y tras bambalinas veníamos hablando hace un montón, él me estaba contando su historia, él es administrador de empresas y junto a su esposa tienen un jardín aquí donde está también el gimnasio y con esos que también tienen los dos espacios y se ayudan como un montón a estar trabajando mensualmente, ¿cierto Daniel? Cierto, realmente pues es un gusto poder estar con ustedes y compartir todo lo bello de este deporte desde aquí. Los 10 años estamos celebrando Imperial Cheer. Sí, estamos ya orgullosamente celebrando 10 años, ha sido un proceso con mucha calma, pero con mucha firmeza, con mucho entusiasmo, lo hemos venido construyendo como que paso a paso, ha sido un camino largo pero en el cual siempre hemos como tenido claro lo que queremos y aunque vamos despacito siempre vamos con el ánimo de cada día a mejorar. Cuéntanos cómo funcionan las inscripciones y los entrenamientos aquí en Imperial. Claro, nosotros somos felices de poder seguir con nuestros procesos de formación, somos felices cuando podemos iniciar procesos, para eso tenemos diferentes categorías diseñadas de acuerdo a la edad, de acuerdo digamos que a la experiencia, pero pues estamos acá en la ciudad de Yopal ubicados en la calle 25, número 2450 y pues con los brazos abiertos para que todos los que quieran aprender de nuestro bello deporte puedan hacerlo aquí en nuestro gimnasio. Este deporte es increíble, es único, tiene facetas de todas las formas en las que lo podamos vivir, como entrenadores, como deportistas, como apoyo logístico. ¡Luchar para ganar Imperial! Así es, a Daniel y a todas las escuelas de Imperial Sir, muchísimas gracias por habernos recibido acá, en la cámara Luchito también los saluda a todos y nos vemos en una próxima ocasión, nos vamos a ver el 17 de julio en Tunja con el campamento de Eagles y también vamos a estar celebrando los 20 años de BDS, danza incluyente en Bogotá. Entonces ya para despedirnos, chau chau. Chau chau.